El Centro Universitario del Santiago Municipio Segundo Frente realizó el acto de graduación del nivel superior, siendo la duodécima que se realiza desde que inició el sistema de la universalización en los territorios, enalteciendo el conocimiento y estudio dedicada al 65 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. Esta vez reciben el título 55 nuevos graduados del nivel superior, quienes suman la cifra de 2.947 especialistas, ingenieros y licenciados de las diferentes carreras que representan el 70% de los profesionales del Segundo Frente. Este es un día grande para la educación en el Segundo Frente, un día de gloria y de victoria, con la graduación de 55 estudiantes convertidos en profesionales que aportan contenido de ciencia al deporte, a la educación, a la agronomía y a la gestión de proyectos. Nuevos profesionales que sabrán potenciar el papel de la ciencia en la solución de los principales problemas que enfrentamos en el complejo camino hacia un desarrollo económico y social que garantice el bienestar del pueblo. Una graduación 2023 donde se reconocieron a los títulos de oro y los más integrales, enalteciendo los principios del estudio superior luego de una etapa de formación haciendo ciencia con ciencia. Nosotros, los titulados del año 2023, queremos dedicar precisamente a nuestra revolución y a la resistencia del pueblo cubano, nuestra graduación. Nuevos 55 profesionales aporta el Centro Universitario de Segundo Frente, que con sus investigaciones y estudios científicos aportan al desarrollo económico y social del municipio. Desde Segundo Frente, John Marabreu Macías, Canal Cubano de Noticias.